Música Ayer por la mañana el ministro de salud Jaime Mañalich visitó las instalaciones del hospital El Carmen ubicado en las calles Rinconada con Olimpo pertenecientes a la comuna de Maipú acompañado por el alcalde Alberto Undurraga junto al concejal Cristian Vitori el ministro inspeccionó en terreno el avance de las obras del recinto hospitalario Este hospital esperamos que inicie sus funciones en lo que denominamos una marcha blanca en el mes de marzo próximo todo está programado de esa manera, debemos cumplir ese itinerario porque la necesidad de ustedes no puede esperar más este hospital en los parámetros de lo que es un hospital en Chile es un hospital extraordinariamente grande es un hospital que tiene 70.000 metros cuadrados construidos tiene una novedad que es importante para los pacientes y sus familias que es una gran cantidad de áreas verdes donde disfrutar de la vista, donde salir a caminar en momentos en que uno no está recibiendo un tratamiento tiene un total de 375 camas de las cuales una muy buena parte son camas de unidad de tratamiento intensivo para tratar a los pacientes más graves, 11 pabellones quirúrgicos incluyendo aquellos pacientes que vienen en el día a hospitalizarse, se operan y se pueden ir en el mismo día 17 salas de procedimiento, 41 box de consultas en el bloque que está más hacia allá de este bloque, el edificio por así decirlo, está el área hospitalizados allá el área de atención ambulatoria, el paciente que viene para una consulta, un procedimiento y el servicio de urgencia que va a permitir, como decía antes, que los pacientes las personas que requieran una atención de salud en cualquier momento, cualquier día de la semana las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se atiendan en este gran nuevo servicio de urgencia Con una inversión de 200 millones de dólares, es que se pretende terminar con los viajes de los maipusinos a la exposta central, ya que según cifras del Ministerio de Salud un total de 300 atenciones ambulatorias, 120 corresponden a vecinos de Maipú y Cerrillos y un 36% de los pacientes hospitalizados también pertenecen a esas comunas Hace muchos años parecía imposible que se construyera este hospital de Maipú y la verdad que se concreta un sueño, un sueño en que han participado dos gobiernos el gobierno de la Presidenta Bachelet, el gobierno del Presidente Piñera y hoy día estamos a punto entonces de inaugurarlo es una muy buena noticia, hemos trabajado mucho para ello en estos terrenos que eran municipales así que eso es una buena noticia que no solo trae el presupuesto de este año sino que una buena noticia que trae en general la construcción de este hospital que en marzo esperamos esté funcionando, esté abierto a todos los vecinos de Maipú a todos los vecinos de Cerrillos Se estima que los beneficiados del orden de un millón de personas porque toda la comuna de Maipú, toda la comuna de Cerrillos y probablemente en el futuro también algunas comunas cercanas por lo tanto es una inversión de 200 millones de dólares es una inversión sobre terrenos municipales y una inversión que va a beneficiar a más de un millón de personas eso nos tiene muy contentos porque es un sueño que parecía imposible hace unos años y hoy día se concreta Sí, bueno, yo creo que estamos contentos, estamos junto a los dirigentes sociales de la comuna tanto de los consejos de salud como de las reuniones comunales, juntas de vecinos estamos felices y ojalá que esta obra se materialice como ha sido un sueño hace muchos años para los maipusinos y que tal como lo han preguntado los dirigentes, no solamente ojalá que construyamos el edificio sino que además el Estado y el Ministerio de Salud aseguren los financiamientos necesarios para que esté la cantidad de médicos suficientes para atender este hospital que va a ser grande pero que también la gente espere que haya una buena atención y un buen número de profesionales, médicos e distintos especialistas para verdaderamente atender las necesidades reales de la población de Maipú La puesta en marcha del hospital está presupuestada para los primeros días de marzo del próximo año mejorando enormemente la calidad de vida y salud para los vecinos de Maipú ¡Gracias!